Lo primero que se llamaron en buscar, se llamaron bien, era gratitud, admiración hacia su persona. Dicho esto, una oportunidad que me gusta, que con un papel no sea una incómoda, que me veo obligada a hacerse mal. Yo soy militante y ciudadanos. ¿Por qué hemos perdido esta oportunidad histórica de justos ciudadanos en el país? Yo soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, yo no sé si es una oportunidad histórica la que hemos perdido o no. Solo le quiero decir y contar sin idea, pero no tengo más argumento. Bueno, si hay algo de lo que podemos presumir es de decir las cosas claras, realmente, ¿no? Mire, si nosotros hubiéramos creído que el espacio político que venimos a ocupar, el espacio político con las propuestas que hacemos, no solo un espacio ideológico, sino de fondo. Si hubiéramos creído que ese espacio político en España, un espacio de un partido inequívocamente nacional, que nace a la vez en toda España para hacer política nacional y para meterse en la política nacional, y no solo defender la constitución, sino las reformas constitucionales, las asallas. El espacio político de un partido laico, como somos, de un partido transversal, un partido en el que militan, porque es la esencia de nuestro partido, personas como yo que somos de izquierdas, de la izquierda no dogmática y liberales, herederos del liberalismo de las Cortes de Cádiz. Las dos grandes corrientes políticas de la Europa democrática. Que no es coyuntura que estemos juntos, es que creemos que este es el partido del siglo XXI. Que hace falta un partido de estas características, en la que converjan estas corrientes para defender todos estos aspectos de los que hemos hablado que requieren de esta transversalidad. Si hubiéramos creído, partido progresista también, todo junto, ninguna de las cosas que acabo de mencionar, es apartable de las otras, ¿eh? Nacional, inequívocamente nacional, laico, progresista, transversal, es el corazón de nuestro partido, es lo que somos. Si creyéramos, cuando lo pusimos en marcha, el 29 de septiembre, hubiéramos pensado que ese espacio estaba ocupado por otra formación política, nos hubiéramos afiliado a esa otra formación política. Lo digo como lo siento. Tengo muchos amigos que están en Ciudadanos y otros que estaban y ahora están con nosotros y otros que no están en ningún sitio. Tengo el mayor de los respetos hacia las personas que piensan que somos lo mismo, pero no somos lo mismo. No somos ni mejores ni peores, ¿eh? Estoy segura de que, lo mismo que nos entenderemos con otras fuerzas políticas en el futuro, nos entenderemos confiarnos, pero respondemos a dos filosofías diferentes, también a la hora de constituir el propio partido. Y yo creo que hoy que acabamos de nacer, cuando nacimos en septiembre, más allá, voy a decir otra cosa más, más allá del cálculo electoral, porque desde una cierta perspectiva, mucha gente nos dice, teníais que haber ido juntos para no dispersar, para aprovechar, o vosotros haberos presentado en toda España y que en Cataluña representara a Ciudadanos. Mira, eso igual electoralmente nos había dado un buen resultado, pero políticamente sería un fraude, tal y como yo lo veo. Yo creo que nosotros somos un partido que se presenta en toda España con la misma sigla, no tenemos franquicias. Eso ya es el PSC, es el UTN para el PP, es decir, me parece que es mucho más honesto, más coherente defender esta posición en toda España y que los ciudadanos españoles decidan. Porque hacer el cálculo en términos de si sacamos más sería meternos en la dinámica de los viejos partidos. Y creo que regenerar la democracia es también atreverse a esto, por doloroso que a veces pueda resultar. No sé si tiene lo mismo, por ejemplo.